Mi nombre es Ioni Koko, yo soy líder de gerente del programa de ejecutivos para América Latínica de Gardner y los programas ejecutivos es la área de Gardner que apoya a los primeros ejecutivos de tecnología de las empresas a tomar decisiones correctas todos los días. Uno de los retos que tienen los CIOs es la optimización de costos como saben que su TI está costando mucho que está costando poco y también como decir a la otra gestión de la empresa que los costos son buenos que están adecuados al mercado o que la empresa debe invertir mucho más algunas de las razones porque algunas de las barreras porque la optimización de costos no es muy fácil, son las cuestiones políticas internas. Hay muchas peleas entre poderes que quieren traer personas, proyectos que tal vez no sean tan interesantes para la corporación como un todo pero son muy interesantes para cada una de las unidades de negocio específicas y la TI puede tener que hacer duplicación de esfuerzos por cuestiones de políticas internas. También a veces muchas cuestiones legales hacen con que la tecnología tenga que trabajar mucho y que no tenga tanto valor para el negocio como tal. Nosotros de GARNA vemos cuatro grandes áreas para ahorros de costos o optimización de costos. Una es una área de compras muy efectiva, una área de compras que sepa hacer conseguir los mejores costos pero no los costos más bajos porque costos más bajos no es necesariamente el mejor pero los mejores costos y cláusulas contratuales para todas las compras de TI. La segunda serían ahorros o mejorías de costos internos a la tecnología con cambios de procesos internos a la tecnología y cada uno de estos niveles trae más valor para la empresa. El tercero serían acciones conjuntas del negocio con la tecnología buscando desarrollar procesos de negocio con apoyo, soporte tecnológico para cambiar realmente cómo el negocio hace sus tareas. Y el último y más importante que trae más valor son los procesos de innovación, crear nuevos negocios para la corporación. Entonces todo eso son las cuatro áreas que GARNA ve como las más importantes para enfocar sus esfuerzos de optimización de costos en la tecnología. El principal consejo es no mirar costos, mirar valor. Un peso es mucha plata cuando no tiene valor. Entonces yo veo muchos muchos ejecutivos miran, enfocan sus charlas con el negocio mucho en costos y deberían enfocar mucho en valor que están aportando. Por ejemplo, yo veo muy pocos. En México casi no tengo clientes que tengan este tipo de actitud. Implementar un sistema después de seis meses, un año, un año y medio, tener del área de negocio y retorno de inversión como una política de la empresa. La empresa debe buscar que todas las áreas tragan el retorno de inversión y no la TI, porque la TI primero hace la inversión, pero el retorno de inversión viene del negocio y el negocio tiene que probarse. Si el negocio dice, ah, voy a ganar 10% de market share con este software, con esta implementación, el negocio es responsable por mostrar a la empresa que hubo un ganado de 10% del mercado y no la TI. ¿Cómo enfocamos mucho en costos? No enfocamos en la parte de valor y mi consejo sería cambiar el foco totalmente, no hablar de costos. Claro, tenemos que buscar presupuesto, no hay duda, pero tenemos que empezar a buscar, a mostrar muy claro el valor que la TI está aportando al negocio. No es responsabilidad de un director de proyectos, sería mucho más de un escritorio de proyectos, eso sí. El escritorio de proyectos es muy útil para hacer toda la conexión de todos los proyectos de la empresa. Y la búsqueda por retorno de inversión debería ser una atribución con una sociedad muy buena con el CFO. Nadie tiene más interés en saber si la plata fue empleada en los proyectos que hacen sentido para la empresa. Es una cosa muy radical, vamos a decir una cosa muy radical. ¿Por qué la empresa va a implementar un ERP y no comprar un avión? Son inversiones, para el CIO es el mismo, porque voy a ahorrar costos y viajes para la empresa. Entonces, el mayor interés en ayudar a la tecnología a buscar el valor son los CFOs y esta sociedad tiene que ser hecha. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos en guardia para servirles.